¡Suscríbete al canal! Imprescindible, el administrador ha instalado un certero kit de vigilancia a lo largo de todo mi sistema excretor. Casino de Expectativas Laborales es la última obra de Colectivo de Artes Scénicas La Comuna. Esta obra trata de un grupo de trabajadores de retail y que todos los días ellos se ponen de acuerdo para generar nuevos almuerzos, nuevos tipos de almuerzos, desayunos, onces y a través del humor negro queremos de alguna forma retratar la explotación que sufren los trabajadores en nuestro país. Está casi muerto, está casi dormido, está casi despedido. Yo no sé muy bien cómo lo hace. Tiene un secreto para estar de pie, firme frente al cliente, frente al administrador, que es tan exigente para con nosotros. Hoy se quedó dormido en Aljón Central. Dentro de los personajes que hay en la obra hay personajes reconocibles como Blancanieves o Elsa Frozen, Boa Esponja. A pesar de esto, la obra no es una obra que esté destinada a público infantil. No recuerdo en cuántas cuotas firmé mi contrato. No tengo idea del porcentaje de interés mensual que debo destinar y entregar para mis óptimos labores para con el retail. Yo estoy sentía contigo por eso. Te vendiste por lucas, por una mísera lucas. No me prestó plata, po. Le estaba cobrando los pitos que le vendí. Así que si el huevo me sapea, lo cago primero, po. ¿Quién me sacó las partas? Bueno, quiero dejarlo a todos los invitados a ver Casino Expectativas Laborales, acá en el Taller Siglo XX. Vamos a estar hasta el 18 de diciembre. Y bueno, con esta obra, si bien tiene harto humor, se van a reír harto, también van a generar harta reflexión, harta crítica. Y lo que queremos en el fondo es que la gente lo pase bien. La gama de productos lácteos, Fermat, recoge todas las propiedades de la leche materna. Son tan ricos que son la reivindicación de las mamitas del siglo XXI. Y son tan ricos. 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 Gracias.